La pesca de atún es la columna vertebral, justo lo que decíamos ahorita, de su economía. De hecho, es conocida como la capital mundial del atún. Manta te está diciendo, ven, visítame, aquí estoy disponible para ti. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, estoy ansioso de conocer Manta Ecuador. Por favor, reaccionar y conocer algunos datos interesantes de esta comunidad, que es la quinta ciudad más poblada de Ecuador, una de las más importantes de la costa del Pacífico. Y bueno, pues se ubica a 400 kilómetros de Quito, capital nacional, y a unos 200 kilómetros de la hermosa Guayaquil. Fíjense que pues estoy ansioso, Manta Ecuador, se ve bueno el video. Vamos a un canal que se llama Cristian242. Obviamente aquí abajo te lo dejo para que vayas, lo sigas, te suscribas y veas todos sus videos. Así que pues estoy listo, este video se llama Manta Ecuador 2021. Ponte cómodo porque vamos a reaccionar. Venga, 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 venga. Puerto pesquero del Ecuador. La actividad económica número uno de esta comunidad, la pesca, el turismo, temas del balneario, temas ahí padres, ¿no? Para ir a visitar, se ve hermoso, y estas tomas. Uf. El malecón, una bella glorieta por ahí. Ok. Una ciudad muy limpia, una comunidad muy limpia. ¿Cuántos habitantes tendrá, mis hermanos? Si me ves de Manta, comenta aquí abajito. Ah, caray, una iglesia medio... Peculiar. Muy, muy, muy original. ¿Si es iglesia? Sí, ¿no? Ajá. Sí, sí es iglesia. Qué loco, ¿eh? Nunca había visto una igual. Sí se ve muy limpio, ¿eh? Se ve limpio, se ve bien, y también ayuda mucho a eso, ¿no? Que es tema turístico, y como que se ponen más las pilas tanto la gente como el gobierno para mantener su ciudad. Que así debería ser en todos lados, obviamente, ¿no? Ah, mira, practicando ahí deporte, voleibol, ¿o qué es? Qué chingón se ve, ¿eh? Luego también aquí, de repente, puedan practicar ecuaboli, ¿no? Esto es un fraccionamiento privado, mamalón, ¿no? Se ve fresita, se ve chido. Bueno, creo yo que sí, es un fraccionamiento privado. Un S-Escena. De película, ¿no? De novela de Televisa, parece, acá. Bien, bien, bien. Playa limpia, agüita hermosísima, lista para... Oye, se ve grande, sí, es una comunidad amplia, ¿eh? Ahí pareciera un aeropuerto, ajá, bueno, mira. Terminal terrestre, ajá. Sí se ve que están 100% listos con tema turístico. Se ve bien. Invita, invita a visitar. ¿Cómo andará el tema de la seguridad en esta zona? Debe estar buena, ¿no? También por lo mismo. Ah, buen hotelito, ¿no? Muy fresón. Ok, sí, sí, es un hotel muy exclusivo, aparentemente. Hospital General. Qué buen video, ¿eh? Para que vayan, amigos, aquí a seguir a mi amigo Christian242. Ah, caray. Todo eso era el hospital. Está muy bien. Buenos camioncitos, mucho taxi. Volvemos al tema turístico. De repente pasa, por ejemplo, creo que en Mazatlán, Sinaloa, acá en México, tiene poco con Uber. De repente puede pasar lo mismo allá, ¿no? En Ecuador, en Manta. Como que la comunidad de taxistas puede ser muy fuerte, tan fuerte que a lo mejor no ha entrado Uber o alguna de estas plataformas de servicio, ¿no? De conductores y demás. Se ve muy buena infraestructura en Manta. Y no es para menos. Se está olvidando el dato tan importante que es la quinta ciudad más poblada del Ecuador. Y, ¿qué te parece si antes de continuar con la reacción nos aventamos unos datos interesantes de esta comunidad? Y es que es considerada como el balneario más importante y popular de todo Ecuador. Visitado, obviamente, por miles de turistas al año. Su principal atractivo turístico está dado por sus acogedoras playas, los muchos clubes, discotecas y bares que le dan mucha vida por las noches. Su gastronomía de lujo, obviamente, y sus muchos centros deportivos que contribuyen a su amplia oferta turística. ¡Qué maravilla! Te digo, sí invita. Sinceramente, sí invita. Manta te está diciendo, ven, visítame. Aquí estoy disponible para ti. Se ve que invita y me gustaría mucho visitar por allá. La pesca de atún es la columna vertebral, justo lo que decíamos ahorita, de su economía. De hecho, es conocida como la capital mundial del atún. Interesantísimo esto, ¿eh? De ahí ha de surgir, estoy seguro, alguna marca muy fuerte, ¿no? De atún, que a lo mejor hasta yo la he visto acá en México, yo qué sé. Además, es poseedora del puerto marítimo más grande del país, que es fundamental para la economía del Ecuador. Debe de estar bien anivianada, como hacemos acá en México. Esto es de billetes, de lana, de platita. Por eso mismo, también se le atribuye el título de la puerta del Pacífico. Oye, qué interesante. Lo puedo decir, Manta me ha llamado mucho la atención. Mira, Cuenca y Manta pueden ser mis ciudades favoritas. Cuenca lo era sola, o sea, antes de que yo conociera Manta. Pero Manta encierra cosas muy bonitas, muy interesantes. Se ve pacífico. Se ve bien, muy turístico, obviamente. Si me ves de Manta, escríbeme aquí abajo y coméntame. Si es como yo digo, como yo lo percibo, seguro, mucho dinero. Si se la pasa uno bien ahí, si te la pasas padre en Manta, coméntame aquí abajito. No seas malito. Y nutre más la información que ya tengo de esta bella comunidad. Continuamos con la reacción de Manta, Ecuador. Una plaza algo grande pudiera ser alguna plaza de las principales, ¿no? Muy limpio. Bien, bien, bien. Billete, papá. Sí hay lana. Estoy segurísimo de esto, cabrón. Y cómo no, si es una de las... De la columna vertebral de la región es el tema de la pesca, ¿no? Mira. Estoy seguro que sí hay billete, güey. Y estoy muy confundido porque me está encantando más que Cuenca, creo. No sé. Es que Cuenca tiene en azul. Es maravilloso. Ahora, comenten también qué equipo de fútbol está en Manta. Cómo se llama el club. Qué maravilla, ¿eh? Uy, la gastronomía. Los ceviches de ahí han de estar maravillosos, ¿no? Las caldosas. Aguachile. No sé si se le conozca con el mismo nombre allá. O sea, qué buena vista. Es impresionante. Me encanta. Ay, Cuenca. Es que Cuenca como... Uy, muellecitos ahí se ven. Y ese malecón se ve muy bello, ¿no? Ahora, yo creo que esta pregunta también puede ser buena. No sé. ¿El tema turístico sí va mucho extranjero acá? ¿O es más bien como nacional? O sea, gente de Guayaquil, de Cuenca, de Quito. De baños. Mirá su segundo piso. Bien. ¿Qué? 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 Agüitas danzarinas con sus colores y todo. Es que todo eso le da un toque muy bello, amigos. Mira nada más. Qué buenas vistas. Qué maravilloso, güey. No, hoteles, ¿ve eso? ¿Son hoteles? Top. Potencia. Sí son hoteles, ¿no? Son departamentos de repente donde pueden ser muy exclusivos, pero... Guau. Amigos, se ve una ciudad impecable. Se ve limpia, se ve muy alivianada, muy desarrollada, buena obra pública en el tema de vialidades, ¿no? Se ve que hay dinero, se ve que la pasan bomba, muy buena infraestructura, se ve maravilloso de todo a todo. Me puedo animar a decir que junto con Cuenca es Manta mi ciudad favorita del Ecuador y me ha encantado. Amigos de Manta, escríbanme, escríbanme. Me gustó mucho su comunidad, sinceramente. Hasta aquí el video de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Síganme en mis redes sociales si no me siguen. Suscríbanse a este canal. Díganme a qué otra ciudad podemos reaccionar o a qué comunidad, no sé, algún tema de comida. Lo que quieran que reaccione. Por favor, escríbanme acá abajo en los comentarios para yo tomarlo en cuenta. Cuídense mucho, Pura Vida, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Ay, no hay...